Música Me ha gustado mucho porque he aprendido muchísimas cosas y porque cuando llegue al otro año de mi colegio voy a saber más cosas. Lo que más me gustó de Dafit fue lo de prehistoria. Música La experiencia pues me ha encantado. Yo tenía como opción estudiar psicología, pero pues con lo que he visto me ha gustado mucho y ya como que estoy decidido. Me ha dado pues una muestra de lo que es la vida universitaria, de cómo son las clases en la universidad, me ha mostrado un poco de qué es lo que voy a ver cuando estudie psicología. Los profesores me han parecido muy buenas. Las clases me invitan a la participación de los estudiantes y todo es muy didáctico. Me ha gustado mucho. Música Me pareció una experiencia muy chévere, muy interesante porque pude conocer y saber bien qué es lo que quiero estudiar. Me ayuda a definirme. Conocí personas que comparten los mismos gustos, algo muy importante. La universidad es muy agradable. Me gustó mucho estar acá. Música Además de que te enseña muchas cosas que si posiblemente no quieres estudiar esa carrera, te enseña como a tener un poquito más de campo en otras cosas. Es como un curso que te brinda demasiadas herramientas. Los profesores como que te empapan un poquito este mundo de universidad que es genial y empiezas a familiarizarte con, en este caso, la FIT. Desde mi punto de vista, la experiencia es súper bacana, es súper entretenida. No hace muchos amigos, pasa muy bueno, aprende demasiadas cosas. La verdad es poca las cosas que uno llega ya sabiendo y sale aprendiendo muchas cosas. Reúne experiencias, quita los nervios y la verdad se lo recomiendo mucho porque a la larga es una experiencia que les va a ayudar en sus carreras y a lo largo de sus vidas. Estar en Medellín me pareció una experiencia muy interesante. No había estado nunca en Medellín. Estar en este curso con gente tan distinta, de tantas partes, ha sido muy enriquecedor. Conocer la experiencia y conocer muchas cosas que tenemos en común. Y como latinoamericanos ha sido muy interesante saber que no solamente en Chile tenemos los problemas, sino que son problemas un poco más globales que engloban a toda Latinoamérica. Y con esta experiencia de poder armar estos cursos de verano de urbanismo social que permite vincularnos con gente que está trabajando en estos temas, más preocupado por estos temas porque en nuestra opinión hay que construir una masa crítica latinoamericana que aborde estas temáticas desde las ideas, de los conceptos, pero desde la práctica y desde las herramientas. La calidad de los profesores es excelente, el contenido del curso es sumamente interesante. Estoy conociendo muchas experiencias exitosas y buenas prácticas para poner en práctica en mi país, en México. He tenido también la oportunidad de conocer colegas de otros países como Chile, Ecuador y de aquí mismo, de Colombia, lo que sin duda ha enriquecido esa experiencia de aprendizaje. Esto es una muestra más un poco del liderazgo que está tomando Colombia en manera de ver en Sudamérica, en cómo ayudar a otros países a ver cómo ver el emprendimiento, cómo ver en forma integral a Sudamérica, poder apreciar las similitudes que tenemos y también las oportunidades que se están dando en distintos países y cómo los emprendedores se enfrentan a los mismos problemas y cómo lo hemos solucionado en cada uno de nuestros países. Así que súper bien, súper contento. Bueno, soy un economista, mi field es environmental economics, pero uno de mis principales intereses es la estimación de causal effects, y específicamente la estimación de causal effects de la política de la política. Así que realmente me gusta enseñar este material y ha sido una experiencia muy interesante aquí en Colombia. Primero, adaptando el material que tengo a la corte de la corte de la corte de la corte con personas de muy diferentes backgrounds en términos de experiencia en economía y econometría.